Buenas tardes, hoy como siempre en un nuevo encuentro y saludando a los estudiantes de primero, segundo, tercero y cuarto y al equipo de realización que como siempre digo si no fuera por ellos, no les llegara las orientaciones a sus hogares. Bien, hay algo que me preocupa. Ustedes están haciendo todas las actividades que se les está orientando. Recuerden que ya estamos en los últimos encuentros. Estas van a ser las únicas unidades que ustedes van a examinar en su prueba final. Por tanto, tienen que seguir leyendo, tienen que seguir profundizando y realizando las actividades que se les está orientando. Bien, vamos a comenzar con el primer semestre. Seguimos con la literatura clásica Homero y la Ilíada. Ahí estamos con el análisis literario de los cantos 6 y 22. En el canto 6 hay un coloquio entre Héctor y Andrómaca, un coloquio que ustedes no deben de dejar de leer. Yo les voy a dar conclusión en cuanto a este coloquio, pero ustedes tienen que buscarlo en su libro. Es importante por lo que se plantea. Por ejemplo, en ese canto hay una gran belleza. Andrómaca, la esposa de Héctor, va a simbolizar ese amor conyugal y filial frente a la crueldad de la guerra y también la situación de la mujer. Teme por la muerte de Héctor. Este coloquio se está dando cuando él se va a enfrentar, que tiene que irse a enfrentar con Héctor. Y se da también la situación de la mujer cuando se ve sin la presencia del esposa. Aquí Héctor, en este coloquio, ella le pide que no vaya al combate, que por favor, que aquí le ha matado también a toda su familia, a todos sus hermanos, y que él también puede ser. Y que él le dice, le afloran los sentimientos y el comportamiento del héroe, pero él debe ir a la guerra para defender a su pueblo y a su honor. Esto está dentro de esa conducta, de esa conducta de moral, de honor que tienen tanto los griegos como los troyanos. Recuerden que habíamos hablado de ese arete, ese código de conducta. Y eso es importante para ellos. Además, todos los troyanos están contando con Héctor, porque entre sus atributos que él tiene, es matador de hombre. Y es uno de los mejores. Y vamos a ver esto en sus características. Bien, en el canto 22, es la muerte de Héctor. Ahí en la muerte de Héctor, ¿qué se anuncia? Bueno, ya se anuncia el destino próximo, que él va a morir a manos de Aquiles. Los dioses deciden que deben morir. Recuerden que habíamos dicho que los dioses están en todas las acciones de los hombres, que no, ellos están a favor o pueden estar en contra, según estén en ese momento. Aquiles mata a Héctor. ¿Para vengar la muerte de quién? De Patroclo. Eso ustedes tienen que también analizarlo. Ver cómo en un momento, desde el canto 1, está la cólera de Aquiles. Y aquí ya él entra, no por su país, no por su ciudad, sino para vengar la muerte de este amigo, de Patroclo, perdón. Ahora se da la presencia también de los dioses en las acciones de los hombres. Importante, como les digo, tanto dioses como hombres, pues tienen una mayor participación en ellos. Lo que sucede en el plano terrenal, pues también estará sucediendo en ese plano divino. Bien, vamos ahora a ver las características de Aquiles y Héctor. Aquiles, el de los pies ligeros, semidios, el divino, iracundo. Se incorpora a la guerra por venganza, es vengativo. Busca gloria y al final, a Príamo, él cambia su actitud. A la muerte de Héctor, el padre de Héctor le pide el cadáver de su hijo. Y él le da ese cadáver de esto para que le puedan hacer los funerales, que también eso es parte de ese arete, ese honor, ese homenaje que se le va a hacer a cada uno de sus muertos. Y bueno, él entrega el cadáver. Héctor, príncipe troiano, matador de hombres, el de tremolante casco, hijo querido, buen padre, buen esposo, valiente, lucha por la defensa de su ciudad con honor y debe enfrentarse a Aquiles y se enfrenta a Aquiles, aunque sabe que puede morir en ese combate. Bien, con esto hemos terminado ya lo que es la Ilíada en cuanto a toda esta parte de nuestro encuentro. Ustedes deben seguir analizando la obra, profundizando en los personajes, los diferentes personajes, profundizando en los dioses, en la acción de estos dioses, profundizando en cada uno de estos cantos, en esos 24, por ejemplo, cuando se hace la construcción del escudo de Aquiles, cuando muere Patroclo a manos de Héctor, esta misma muerte de Héctor, cuando se pide ese cadáver, cuando el prígamo pide el cadáver de su hijo. Todos esos cantos son importantes que ustedes puedan leerlo, lo puedan analizar. En el próximo encuentro, pues, daremos algunos elementos fundamentales y también vamos a poner algunos ejercicios de esta unidad. Bien, vamos a pasar ahora al segundo semestre. En el segundo semestre estamos analizando, ¿qué obra? Tartufo. Tartufo de Moliere. Y habíamos hablado de ese sistema de personajes. En ese sistema de personajes teníamos como primero a Damis, que era el hijo de Orgón. Y como bien dice, en su caracterización es un personaje que dice todo lo que piensa, muy apasionado. Tenemos a Mariana, que también es hija de Orgón. Joven, bella. Y Orgón, con esa ceguera que tiene de Tartufo, pues, quiere casarla con Tartufo. Está Almira, la segunda esposa de Orgón, mucho más joven que él. Se presenta como una mujer con criterio propio. Seguimos viendo otros de los personajes. Casi todos estos personajes van a salir, ¿dónde? En ese acto primero. El novio de Mariana, cuando se entera de que Orgón planea casarla con Tartufo, se ofende y decide dejarla, pero no la deja. Ahí ustedes se darán cuenta qué pasa en este caso. Cleanto, ¿se acuerdan de las características del clasicismo francés? Bueno, pues, Cleanto, como bien dice, es el cuñado de Orgón, hermano de la primera esposa. Es muy calmado, al contrario que Damis, y por sus comentarios es de extremada inteligencia. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de ese equilibrio, de esa mesura? Bueno, él es uno, uno de los personajes que va a lograr esto. Y tenemos entonces a la mamá de Orgón, a Madame Pernel. Esta Madame Pernel, que en el primer acto, me imagino que a ustedes le gustó bastante y se rieron bastante, como ella está ciega, ciega por Tartufo. Y está regañando, está criticando a todos estos personajes porque no quieren a Tartufo, pero ella dice que es todo lo mejor. Por eso aquí dice que es la madre caprichosa, es de ideología muy tradicional y bastante retrógrada. Se muestra de acuerdo en todo momento con la presencia de Tartufo. Por supuesto, hasta el final de la obra, Orgón, el mismo hijo, tuvo que decirle, no mamá, pero ella seguía ciega con Tartufo. Filipota es una criada empleada de Madame Pernel que sale solamente en este acto y no sale más. Y vamos al personaje que yo les había dicho, un personaje muy importante, que es Dorina. Fíjense lo que dice. Su presencia es vital. ¿Por qué? Porque ella es la que va a buscar el modo de desenmascarar a Tartufo. Porque es la primera que se da cuenta. En ese primer acto ella ya sabe cuáles son las intenciones. Había previsto esas intenciones de Tartufo. Y además de esto, ella es alegre, es simpática, es valiente y durante toda la obra actúa como la portavoz del sentido común. Y tiene un vocabulario muy normal de una criada. Pero sabe lo que quiere que todo el mundo sepa. Ella quiere que todo el mundo sepa qué cosa y qué significa Tartufo. Bien, aquí nos dice que Moliere, con una gran maestría, trabaja los diálogos de esta obra del acto primero en la primera escena. Seguimos entonces con Tartufo para el próximo encuentro, para dar las conclusiones finales de esta comedia. Y pasamos entonces al tercer semestre, pero por encuentro. Tercer semestre por encuentro, característica de la poesía de Wisman. En su poema, Canto a mí mismo. Vamos a ver algunas de esas características. De las características de Wisman tenemos profundo humanismo centrado en ese hombre común. El empleo del yo cósmico y el pluralismo cósmico. Para él, estas dos palabras son muy importantes. Ese yo cósmico que es todo él dentro. Y el pluralismo es todo ese universo. Un enraizamiento de la realidad. Tiene además una visión optimista de la vida. Su lenguaje es llano, no rebuscado. La utilización del verso libre es uno de los que comienza con esa utilización del verso libre. Recuerden que el verso libre es aquel que no tiene rima. Bien. Una métrica irregular que la vamos a observar. Y presencia de versos extensos. Bien. Seguimos con Wisman. En ese canto a mí mismo vimos el fragmento número uno. Y yo les voy a leer parte de ese fragmento. Vamos a leer qué nos dice para ver si estas características que hemos tomado la encontramos. Dice, me celebro y me canto a mí mismo. Y lo que yo diga ahora de mí, lo digo de ti. Porque lo que yo tengo, lo tienes tú. Cada átomo de mi cuerpo es tuyo también. Fíjense que ahí, ese yo cósmico, esa individualidad, es una individualidad hermanada. Sigue diciendo, vago e invito a vagar a mi alma. Vago y me tumbo a mi antojo sobre la tierra. Para ver cómo crece la hierba del estío. Estío, ustedes saben que es verano. Mi lengua y cada molécula de mi sangre nacieron aquí. De esta tierra y de estos vientos me engendraron padres que nacieron aquí. De padres que engendraron otros padres que nacieron aquí. De padres hijos de esta tierra y de estos vientos también. Aquí, como ustedes ven, hay una reiteración. Y también está dando una nacionalidad, una pertenencia de esa nacionalidad. Tengo 37 años. Mi salud es perfecta. Y con mi aliento puro comienzo a cantar hoy. Y no terminaré mi canto hasta que me muera. Que se callen ahora las escuelas y los credos. Atrás, a su sitio. Sé cuál es su misión y no lo olvidaré. Que nadie lo olvide. Pero ahora yo ofrezco mi pecho lo mismo al bien que al mal. Dejo hablar a todos sin restricción. Y abro de par en par las puertas a la energía original de esa naturaleza desenfrenada. Si yo les pregunto a ustedes, aquí me habla de naturaleza. Y me habla también del yo. ¿Qué otro movimiento ustedes les recuerdan que hablaba de ese yo y de esa naturaleza? ¿Se recuerdan? Ah, muy bien. El romanticismo. Recuerden que los románticos tenían también un yo. Un yo individual en sí mismo. Pero como ustedes ven aquí, el yo de Wisman es de todo. Es abierto. Y la naturaleza también, él con la naturaleza la exalta. Pero no también como, pero no como los románticos. Que era de refugio. Aquí, esa naturaleza para Wisman es una naturaleza inmensa en la que él se encuentra. En la que él puede vivir en esa naturaleza. Entonces, si nosotros vamos a ese fragmento y vemos algunos de esos elementos, estamos viendo ya la exaltación de ese yo cósmico que se proyecta hacia el universo. Simboliza al hombre. Libertad de inspiración. Si ustedes ven en su libro de texto, este fragmento se darán cuenta que hay versos de diferentes medidas. Bien. Y las estrofas igualmente. Ama la naturaleza. Tiene una pertenencia en cuanto a su nacionalidad. Y al final, cuando él dice que quiero hablar y que hablen todos sin restricción, ahí tiene un carácter democrático. Por tanto, como estos elementos que hemos visto en este fragmento, vamos a seguir analizando y ustedes van a seguir leyendo canto a mí mismo. Después viene el ocho, lo leen para el próximo encuentro y vamos a ver estas mismas características u otras que vamos a encontrar. Seguimos con tercero regular y cuarto por encuentro. Aquí son las conclusiones del poema de invierno de Rubén Darío. Recuerden que lo mandamos como una actividad que ustedes debían de leer y ver algunos de los elementos en cuanto a esa característica del modernismo. Y que íbamos a comenzar entonces con Vladimir Mayakovsky. Estábamos con Rubén Darío, una actividad que mandamos que era la lectura del poema de invierno. Y que íbamos a ver si algunas de estas características que observamos están dentro de las características del modernismo. Y que íbamos a comenzar con el poeta de la revolución de octubre, con Vladimir Mayakovsky y su panorama histórico-cultural. Bien, vamos a darle lectura a ese poema de invierno. Dice, en invernales horas mirad a Carolina, medio apelotonada, descansa en el sillón, envuelta con su abrigo de Marta Sibelina y no lejos del fuego que brilla en el salón. Con sus sutiles filtros la invade un dulce sueño. Entro sin hacer ruido, dejo mi abrigo gris. Voy a besar su rostro, rosado y halagüeño, como una rosa roja que fuera flor de lis. Hasta aquí lo voy a dejar, solamente estuve leyendo una cuarteta y un terceto. Y me dice que hay sonoridad. ¿No sintieron esa sonoridad? Que los versos son alejandrinos. Ustedes ya dieron el soneto. Y en el soneto son dos cuartetos y dos tercetos. Pero, ¿cómo eran los versos? En decasílabos. Aquí hay un aumento en cuanto a la métrica. Aquí los versos van a ser alejandrinos. Solamente hay uno que es de 15 sílabas. Hay alusión al Japón. Cuando él, también cuando ustedes lean, van a ver eso que habíamos dicho, ese afán del exotismo. También tenemos elegancia en el lenguaje. Cuando él habla del encaje, cuando él dice, Marta Sibelina, falda de alenzón o de alencón. Que esto quiere decir un lugar donde había una fábrica de encaje. Y el encaje que les da a ustedes es elegancia. Hay colorido de palabras. Por ejemplo, cuando él dice la rosa roja. El color del fuego. Y estos son recursos literarios como el símil que él utiliza. Bien, Darío pone Hispanoamérica al plano del universal. Es decir, por encima del viejo continente. Por eso es tan importante este movimiento dentro de nuestro continente. Dentro de esa habla hispana. Y vamos rápido a el poeta de la revolución. El partido bolchevique fundado y dirigido por Lenin. No solo liquidó el régimen de explotación, sino que inició la construcción del socialismo. Aquí Mayakovsky, yo les voy a dejar para que ustedes vean unos segundos para no tenerlos que decir. Después vamos a seguir analizando a Mayakovsky. Dentro de sus características, bueno, vamos a trabajar formas novedosas. Van a haber formas novedosas. El verso escalonado. Estructura mensual de la estrofa. Y el tema social en carácter revolucionario. Tenemos una actividad para esta unidad. Que va a ser el poema Black and White. Y deben copiar estas preguntas. Dice, ¿en qué ciudad sitúa el poeta el asunto que narra? ¿Cree usted que las ideas que expresas están de acuerdo con la realidad social de Cuba en esa época? ¿Cómo describe La Habana el poeta desde dos ángulos diferentes? La que parece ser y la que verdaderamente es. Por favor, lean este poema. Les va a gustar. Y respondan estas preguntas. En el próximo encuentro también las vamos a responder. Y ya estamos terminando con cuarto for regular. Que es el teatro de Federico García Lorca. Recuerden que habíamos hablado que se iba a proyectar un documental. En este documental ya ustedes tienen que decirme después o deben hacer ese comentario entre ustedes sobre esta trayectoria de Lorca y qué les pareció este documental. Con motivo de las 100 representaciones de Yerma, me dirijo a ustedes, señoras y caballeros, para darles a conocer mis últimos poemas. Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. A mi querida amiga, encarnación López Júlvez, la argentinita. La acogida y la muerte. A las cinco de la tarde. Eran las cinco en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana. A las cinco de la tarde. Una espuerta de cal ya prevenida. A las cinco de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte. A las cinco de la tarde. El viento se llevó los algodones. A las cinco de la tarde. Y el óxido sembró cristal y níquel. A las cinco de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo. A las cinco de la tarde. Y un muslo con una asta desolada. A las cinco de la tarde. Comenzaron los sones del bordón. A las cinco de la tarde. Las campanas de arsénico y el humo. A las cinco de la tarde. En las esquinas, grupos de silencio. A las cinco de la tarde. Y el toro solo. Corazón arriba. A las cinco de la tarde. Cuando el sudor de nieve fue llegando. A las cinco de la tarde. Cuando la plaza se cubrió de yodo. A las cinco de la tarde. La muerte puso huevos en la herida. A las cinco de la tarde. A las cinco de la tarde. A las cinco en punto de la tarde. Tardará mucho tiempo en nacer. Si es que nace. Un andaluz tan claro. Tan rico de aventura. Yo canto su elegancia con palabras que gimen. Y recuerdo una brisa triste por los olivos. ¿Dónde está Federico García Lorca? No está aquí. Ya lo han visto ustedes. Sí, se fue ya hace días, pero no sabemos dónde. ¿Y por qué se fue? Aquí ahora en Granada el que huye de nosotros es porque no tiene la conciencia tranquila. Pero él no ha huido. ¿Y entonces dónde está? ¿Dónde está ese rojo de mierda? La última vez se les dijo bien claro a él y a todos ustedes que no tenía que moverse de aquí. ¿No se acuerdan? Por ningún motivo ese intelectual o lo que coño sea tenía que salir de aquí. Antes era sólo un... un sospechoso. Y las cosas podrían haberse arreglado. Ahora es un rebelde. Un enemigo declarado. Y los enemigos, ya sabéis, al paredón. Pero si le digo que no ha huido, que no ha salido de... ¿De dónde? ¿Pero qué os pasa? ¿A qué viene tanta gente armada rodeando mi propia casa? ¿Pensáis matarlo aquí? Yo no vengo a matar a nadie. Yo vengo a llevármelo. Esa es la orden, nada más. Ya. Y si no os lo entrego, le matáis a él y a toda la familia Rosales. ¿A que sí? No digas tontería, Miguel. Nadie va a matar a nadie. Está bien. Tú ganas. Pero yo me voy con vosotros al gobierno civil. ¿Me oyes? Valdés me va a explicar eso de la denuncia. Está loco. Es un poeta. Un escritor muy importante. Le conocen en todo el mundo. ¿Y qué? Sí. Un escritor. Un intelectual. Ya lo sé. Y también sé que ha hecho mucho más daño con la pluma que otros con la pistola. Federico, te voy a acompañar al gobierno civil. Allí lo vamos a arreglar todo, ya lo verás. Todo esto es ridículo. Un error estúpido, estate seguro. Sí, Miguel. Lo entiendo. ¿Y Pepe? ¿Lo sabe ya? No he podido localizarle todavía. Miguel, quiero que tu hermano venga enseguida, por favor. Descuida, le he dejado recado en todas partes. Por favor, por favor, Miguel, tráetelo como sea. No. No os doy la mano. No quiero que penséis que no voy a volver. Es el señor Ruiz Alonso. Trae la orden esa. Sí. Ya sé. Podemos irnos. Federico García Lorca. No. La orden esa. No. Gracias por ver el video. 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 Y quedémonos en casa. Muchas gracias.